La Universidad Laicaloy Alfaro de Manaví Extensión El Carmen inició clases presenciales después de dos años de virtualidad. El decano Temístocles Bravo Tuárez nos comenta cómo ha sido este regreso. La presencialidad ha sido todo un éxito por la actitud y la predisposición de los estudiantes y obviamente los docentes también. En todo caso, nosotros veníamos preparándonos oportunamente para que las aulas, los aparatos electrónicos también estén acordes con todas las necesidades y las exigencias de nuestros estudiantes. En todo caso, hay toda la actitud, estamos trabajando excelentemente con nuestros estudiantes. Las novedades de este periodo son las nuevas carreras que oferta la universidad. Desde la primera semana de postulación se contó con tres nuevas carreras, educación básica, educación inicial y electromecánica. Para la segunda postulación, que es desde el 15 al 17 de mayo, los estudiantes tendrán diversas opciones debido a la aprobación de otras carreras como administración de empresas, auditoría y control de gestión, finanzas, agronegocios, enfermería y software. Cada carrera cuenta con 40 cupos. Tengo tres años acá y hemos pedido, solicitado a nuestro rector, el doctor Marco Zambrano, aulas totalmente nuevas y tenemos la capacidad física para atenderlos en la mañana los estudiantes. El decano asegura que cuentan con el espacio para acoger a los estudiantes, puesto que tienen tres áreas adecuadas en la actualidad. Recuerde usted que tenemos la granja experimental donde funciona la carrera de agropecuaria y también tenemos la sede del antiguo Ex-Lastenia, donde va a funcionar la carrera electromecánica y posiblemente estamos trabajando en una carrera de alimentos. Una vez que se hayan realizado la asignación de cupos por parte de la Cenecid, los estudiantes iniciarán la nivelación a finales de mayo. Que ya se postulan, la nivelación iniciaría del 30 de mayo al 1 de junio, ¿no? Esperemos que los estudiantes se hayan postulado y iniciar ahorita ya en 30 de mayo, junio y las clases normales en primer semestre serían ya en octubre, ¿no? Para Ciudad al Día, Over Mendoza. Tenemos carreras con duración de dos años.